como están lindas espero que muy bien hoy veremos unas hermosas combinaciones con el color rosa recuerda darle like suscríbete si aún no lo has hecho y comparte con tus amigas el rosa viejo conocido también como rosa palo es uno de nuestros colores favoritos es un color muy delicado y se ve bien en todas las mujeres este color queda muy bien para combinaciones de día como de noche y se puede usar en cualquier temporada del año si deseas armar un look elegante y sofisticado debes combinarlo con colores neutros crema marrones y grises también queda muy bien con color celeste y verde militar y y puedes encontrar todo tipo de prenda calzado en este bello color sin duda las prendas en este color no deben faltar en tu armario gracias por todo chicas hemos llegado al final de este vídeo nos vemos pronto y 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